Bebe lo que te pido, ven, lame. Bebe lo que ocurre con su vida sentimental, pero ahora se dice que ella mantiene una relación con una estrella del fútbol americano, quien tiene 25 años. Por lo que en su visita a Colombia, a Ángela le preguntaron sobre dicho romance. Dice Ángela a lo que el reportero le pregunta, ¿y él qué? A lo que la cantante de La Llorona comentó sonriendo y muy serena. Es jugador de los cowboy, sin embargo, cuando quisieron sacarle más información, la hija de Pepe Aguilar aclaró que no hablaría al respecto y que de su vida sentimental no hablaría sin antes asegurar lo siguiente. Mi rey, nunca voy a hablar sobre mi vida privada, jamás, pero no van a poder hasta que me case. Cuando ya esté el vestido blanco, ya les voy a decir con quién voy a estar saliendo. Ante la pregunta si solo son amigos, con una gran sonrisa, la cantante de Que Agonía respondió, Repitió Ángela Aguilar, aunque fue en otra entrevista con Caracol donde le preguntaron a la cantante si estaba enamorada, a lo que ella respondió diciendo, muy segura y riendo, enamorada de la vida, enamorada del amor, de la música, enamorada de todo. Y cuando el reportero le volvió a preguntar, ¿y de quién más? Ángela volvió a repetir su frase expresando, Rey, no me vas a sacar nada. Además, la hija de Pepe Aguilar también reconoció que si le gustaría casarse y tener hijos, me encantaría tener hijos, me encantaría tener a mi esposo, ahora no es el momento porque estoy muy enfocada en mi carrera, comentó. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que tiene un romance con este jugador? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.